Ayer había unos B.A.s y comisuales, y bueno, al final, dentro de esta burra, nos vienen a visitar, cervecita, y hasta la corta mañana. Ahora, no, ahí está hablando con el chico que realizó las fiestas, que realizó una el año pasado, ¿cómo me lo he puesto a fiestas? A ver, aquí estoy, y esta bajó bastante, ¿se llevó a un costado? No, 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 no tengo controlado. No, en general hay caídos, también, no tienen día para salir de fiesta, o hasta los niños, o no hacen más cosas. Pero siempre, hasta los niños. A ver, no, 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 no. Pero hoy hay siete años. No, es tú, solo, es tú. No, en principio yo solo, no solo, hay que buscar cosas para mantenerlo. Antes, en abril ya tenía, ahora ya hay que hacer muchas actividades, aún rebajando el alquiler, aún buscando proveedores, buscando parados, intentando compromisar al máximo, algo así difícil. No voy a ver antes que cierre. No, estoy esperando a que pases igual el verano y de acá a noviembre quizás puede ser que sea una decisión de dejarlo. La noche, que va a poner, queda un poco. ¿Esto se lo va a Barcelona? Ahora, una pila solo. Vamos a hacer uno, uno. Este de aquí tiene que aguantar. Éste ya pesaba unos 80 horas, la que viene en los 60 o en los 51 la suma la que viene en los 60 la que viene en los 60